Reflexión de la taza de café. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa y te empuja. Y hace que se te derrame el café por todas partes. Pregunta, ¿por qué se te derramó el café? Respuesta, ¿por qué alguien empujó? Respuesta equivocada. ¿Derramaste el café? Porque eso es lo que tenías en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado el té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Igualmente pasa cuando la vida te sacude. Lo que tengas dentro de ti es lo que vas a derramar de lo que va lleno el día a día y lo que saldrá y salpicará a todos. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale a la luz la verdad. Así que habrá que preguntarse a uno mismo. ¿Qué hay en mi taza? ¿Qué hay en mí cuando la vida te empuje? ¿Qué voy a derramar? Amor, gozo, paz, felicidad, paciencia, templanza, amargura, maldición, pensamientos negativos, palabras duras. Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, amor, cosas buenas, porque de lo que está lleno tu taza, eso saldrá de la vida cuando te empuje. Trabaja para llenar tu taza. Trabaja para llenar tu taza.